La victoria más inusual de Brawl Stars Cualquier jugador de baloncesto sabe que al hacer canasta su equipo obtiene 3 o 2 puntos dependiendo de la circunstancia Si encestas el balón adentro del área son 2 y afuera de la línea 3 Y es que este mismo principio aplica en Brawl Stars Por más que lo intentes es imposible introducir el balón a esta distancia Simplemente no se puede, a menos que ocupes tu habilidad especial y tu tiro se haga más largo Sin embargo tener mayor potencia de lanzamiento no te garantiza que el balón entre Puede ser que choquen el aro y se salga, a menos que te llames Gerelmich Solo en esta situación podrás generar 3 puntos para tu equipo lanzando el balón con un ataque normal En serio gente, esta es una de las cosas menos creíbles que me ha ocurrido en el juego Pero si tú también has presenciado partidas locas, no olvides comentar abajo Hasta la fecha no entiendo lo que ocurrió y la teoría que más me convence es que me compré el Brawl Pass Conclusión, Nerfé en afán Saludos